En consejo de redacción de Teleantioquia Noticias, el alcalde de Yarumal, Julio Areiza, aseguró que son 409 las familias que han llegado a su municipio desplazadas por múltiples problemáticas. Uno de los hechos que agudizó el desplazamiento fue la emergencia en Puerto Valdivia. Por temor de la inundación, por temor del tema de violencia, y cada uno ha buscado una excusa para irse a vivir a Yarumal, que eso nos pone a nosotros a pensar en cómo crecer organizadamente para que podamos tener capacidad también de recibir estas perdónas. Según el mandatario, la llegada de esas familias ha representado esfuerzos adicionales en educación, salud, servicios públicos y empleo, lo que modificó las prioridades del Plan de Desarrollo Municipal. El norte de Antioquia hoy tiene una dificultad grande y es que ha sido afectado. Primero, por el problema de la falla en la construcción de la presa de la hidroeléctrica y tu algo. Segundo, por la ola invernal, que hemos tenido unos cierres de la vía hasta de más de un mes. Impresionante, la troncada. En Valdivia, por ejemplo, tuvimos más de un mes el cierre de la vía. Y tercero, pues el problema que tenemos hoy en todos los municipios del país, que es el orden público y la seguridad. Por eso, las autoridades municipales piden la intervención del Gobierno Nacional para que no solo se piensen los municipios con afectaciones directas, sino también en aquellos que son receptores de población desplazada.